Who put this thing together? Me! That's who! Who do I trust? Me! Soy como soy, bien decisivo Y esto me ha protegido como un anticonceptivo De todos los hijos, de la gran puta Yo sigo mi ruta y mi verdad es la única que es absoluta La confianza me hace ganas, no se regala El que menos tu crees cuando te voltea te dispara Son tus hermanos y te adoran en tu cara Pero cuando no estas, habla de ti hasta consumar a cosas raras Como es este mundo, después de que pasan como mil años juntos Si te ven progresar, sin ponerte asunto Eres solo un impunto Y te pregunto, si yo me sacrifiqué Pase lo que pase y lo que quise lo logré Porque me mira a mi como si le debuste Si lo que tengo hoy con mi esfuerzo lo sude ¿Dónde estabas tu? Cuando te necesite Cuando yo te llamé, amigo, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estabas tu? Cuando solo me quedé Cuando hambre yo pasé, amigo, ¿dónde estaba usted? Gracias a Dios, aquí estoy de pie con vida Viendo como mi fe sigue matando tu envidia Que hay pocos amigos, eso yo lo sé Pregunto, dígame, ¿dónde estaba usted? Cuando toqué la puerta, ninguno me la vien Muchos dieron la espalda cuando lo llamé Así es que son Cuando tú lo necesitas, pero todo está bien Si de ti se beneficia, no entiendo el motivo Pero sé la razón De dónde salió el cuento del que soy el ratón Eso me enseñó, hace quien yo soy Él no confía en nadie porque existe la traición Desde aquí le mando a todito la bendición A los que me apoyan, sin condición El que quiera verme mal, que Dios le dé el perdón Porque de mi parte no le guardo rencor Hi-Headers, pa' ustedes de esta canción No se les dio tumbarme la motivación a ninguno Sigo con mi flow inoportuno Haciendo lo que hay que hacer, no le paro al mundo Estoy pa' lo mío, usted siga pa' lo suyo Que yo no pierdo el tiempo, oyendo su murmullo Mentiras son, no van a ver los míos Porque no son de los míos y nunca han sido de los míos ¿Dónde estabas tú cuando te necesité? Cuando yo te llamé, amigo, ¿dónde estabas usted? ¿Dónde estabas tú? Cuando solo me quedé, cuando hambre yo pasé Amigo, ¿dónde estabas usted? No me hagan coro ninguno Que amigo, déjeme lo paso a todos por el culo Cuando tengo cuarto miel, a saco tu cita duro Cuando no, que es lo que tú miras, pirulo De la misma forma que son de interesados De mi lado, van a quedar todos enterrados Las que creen las palabras de un hombre Que se crucifique el mimo y que borre su nombre Ya tú lo dijiste, Cyclone Son interesados, mientras uno tiene lo de uno, ve Pero mientras uno toca la puerta y cree que uno tiene amigos En verdad no tiene nada Yeah, Cyclone ¿Con quién más? Biggie, equipo extremo Yeah Big 2K En la mezcla De esta pieza musical G Cyclone Biggie From equipo extremo Central Records G Floree Amor La nah Aguanta Y Y Y Y Y Y Y Y Y